Saber leer las métricas correctas en Facebook Ads es la clave principal para que tengas una rentabilidad en tu negocio, ya sea digital o físico. Es por eso que en el video de hoy te voy a enseñar cómo puedes personalizar estas columnas y te voy a dar las métricas que yo personalmente analizo cuando estoy haciendo crashing para hacer que mis campañas sean muchísimo más rentables. ¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Cristian. Quiero recordarte que estoy subiendo contenido de marketing digital y marketing de afiliados con Hotmart. Como les dije, les voy a enseñar a personalizar las columnas en el administrador de anuncios, así que vamos para allá. Como se pueden dar cuenta, acá por predeterminado aparecen las de rendimiento. Y ustedes aquí también van a poder utilizar plantillas predeterminadas, configuración, entrega, interacción. Sin embargo, yo les voy a pasar las que yo utilizo. No es que sean las últimas métricas que tienen que revisar, pero son las que a mí me han funcionado y varias personas también las recomiendan. La forma más fácil de hacerlo es eliminando todo esto para hacerlo desde cero. También les voy a explicar para qué funciona cada métrica y cómo es que yo la utilizo. Aquí tengo la lista en Word. Sin embargo, yo aquí se las voy a dejar en la descripción para que lo puedan hacer de una forma mucho más fácil. Entonces, entrega, último cambio significativo y alcance. Vamos a ir acá, entrega. Entrega, último cambio significativo y alcance. ¿Para qué me funcionan estas tres? Si de pronto tú no sabes para qué funcionan o algo, simplemente te paras. Y aquí Facebook te va a dar la descripción de cada uno. Entrega hace referencia a si ya está aprobada, si está en aprendizaje limitado, si ya está cancelada, si se apagó. Entonces, este va a ser como el estado actual de tu campaña, de tus conjuntos de anuncios y de tus anuncios. El último cambio significativo nos va a ayudar muchísimo porque al momento de nosotros optimizar, vamos a hacer cambios en los anuncios y también en los conjuntos de anuncios. Entonces, aquí vamos a poder ver cuándo fue la última vez que hicimos eso y comparar las métricas con el periodo anterior. El alcance es la cantidad de personas a las que le han llegado tus anuncios. Entonces, si le has llegado a 500 personas, has tenido un alcance de 500 personas. De 1.000, un alcance de 1.000. Esto nos va a servir para saber ese público objetivo al que le queremos llegar, a cuántas personas ya hemos impactado. Les recuerdo que cuando hacemos campañas, ahí Facebook nos da un aproximado. Entonces, este alcance nos va a servir para eso. Seguimos con impresiones, frecuencia y presupuesto. Impresiones. Impresiones. Las impresiones es la cantidad de veces que tu anuncio ha aparecido en la pantalla. Entonces, puedes tener 1.000 impresiones, 2.000 impresiones, pero solamente con un alcance de 500 personas, por ejemplo. ¿Listo? Y el siguiente que nos faltaba por colocar era frecuencia y presupuesto. En frecuencia, vamos a ver la cantidad de veces que una misma persona está viendo el anuncio. Entonces, si tenemos un alcance de 500 personas y 1.000 impresiones, en teoría tendría que tener una frecuencia de 2. Lo ideal es que esa frecuencia no esté muy alta en la primera campaña, en la campaña base. Si nos interesa que la persona lo vea mucho cuando estamos haciendo remarketing. Ahí sí es bastante importante. Y el presupuesto. Que el presupuesto es lo que le colocamos a nuestra campaña. Si estamos utilizando CBO, nos va a aparecer el presupuesto total de la campaña. O si estamos utilizando ABO, nos va a aparecer el presupuesto para cada conjunto de anuncios. Después tenemos importe gastado y resultados y costo por resultado. Entonces, importe gastado. Su nombre ya lo indica. Es lo que hemos gastado hasta el momento. Resultados. Acá nos va a indicar, según el objetivo de marketing, cuántos resultados hemos obtenido. Si es una campaña de mensajes, nos van a aparecer las conversaciones. Si es de conversiones, nos van a aparecer las ventas. Si es de alcance, cuántas personas han llegado. Si es de reconocimiento de marca, cuántas veces las personas lo han visto. Va a depender. Este es muy importante que lo tengamos presente. Porque al final de cuentas, es la métrica más importante. Los resultados es el que nos va a decir si la campaña está funcionando o no. Entonces, tenlo muy presente. Y el costo por resultados. Que del mismo modo, nos va a decir esos resultados a cómo nos están saliendo. Porque digamos que tú inviertes, no sé, 20 dólares. Pero el producto te deja una comisión de 5 dólares. Entonces, por una venta que te da 5, estás invirtiendo 20. No es tan bueno. Además, que dependiendo la cantidad de conjuntos de anuncios y de anuncios, este costo por resultado va a variar. Nuestra misión es dejarlo lo más bajo posible. Después de esto, vamos a tener los clics en el enlace y el CPC. Esto hace referencia, pues como su nombre lo indica, a cuántas personas le han dado clics en el enlace. Entonces, aquí le vamos a dar en el enlace. Es el que yo utilizo. Puedes utilizar los clics únicos en el enlace. ¿Por qué? Puede que yo lo prima 5 veces. Entonces, en clics en el enlace me va a aparecer 5. Pero en únicos me va a aparecer 1. Bueno, aquí puedes tener una relación. Sin embargo, para eso tenemos el alcance y la frecuencia. Entonces, no es como tan necesario tenerlo. Y el CPC, que es el costo por clic en el enlace. Yo utilizo este. Para saber cada clic a cuánto me está saliendo. Lo ideal es tenerlo en 10 centavos por mucho 20 centavos. Va a depender de tus creativos. Va a depender del objetivo de marketing que estés utilizando. Y esto también nos va a permitir optimizarlo cuando estemos mirando qué anuncios vamos a pagar más adelante. Tenemos el CTR único, las vistas a la página y el CPM. Entonces, CTR único. CTR único. Vamos a utilizar el único. ¿Por qué? Porque aquí nos va a indicar cuántas veces nuestro anuncio está siendo oprimido por las personas. Si le dejamos el CTR, todos nos van a aparecer todas las veces que una persona le ha dado clic. Y muchas veces uno por curioso, pues, vuelve a entrar. Entonces, el CTR único, para mí y para algunos de mis mentores, es una métrica mucho más limpia que el completo. Te vas a dar cuenta que si le colocas CTR, todos vas a tener porcentajes mucho más altos que el CTR único. Para que no te confundas en este punto. Aquí tenemos visitas a la página. Que esto ya se recomienda cuando tú tienes tus propios ecosistemas. Porque ahí vas a poder colocar tus propios escenarios persuasivos y tus botones. Y el CPM. Que el CPM hace relación al costo por mil impresiones. ¿Cuánto te está cobrando Facebook por mostrárselo a mil personas? Esta métrica nos va a servir para saber si la campaña está teniendo un rendimiento costoso o no tan costoso. Porque puede que nada más vayas 200 personas, pero ahí ya te va a sacar un promedio de más o menos cuánto es el CPM. Digamos que te permite para proyectarte un poquito más a futuro. Ahí Facebook te hace como un análisis de lo que te puede llegar a costar. Tenemos después pagos iniciados y costo por pago iniciado. Estas métricas son importantísimas. Pagos iniciados totales y costo por pago iniciado. Porque nos va a permitir analizar si no hemos tenido ventas hasta el momento. Si no ha habido compras por parte de las personas. Los pagos iniciados nos va a permitir saber si el anuncio está funcionando y si la página está funcionando como tal. Entonces, ten muy presentes los pagos iniciados y el costo por pago iniciado. Porque si vas gastados, por ejemplo, un dólar y tienes un pago iniciado, ese pago iniciado te va a valer un dólar. Significa que la compra no va a salir tan costosa. Pero si tienes pagos iniciados en 5 o 6 dólares, significa que la compra te puede estar saliendo en 10 en 12 dólares. Incluso más, menos, pero va a ser mucho más costoso. Entonces, esta métrica es muy muy importante cuando estamos optimizando para crashing sobre todo. En el que hablamos de pagos iniciados o cuando estamos hablando de venta directa. Tenemos compras y costos por compra. Entonces, compras total y el costo por compras. Aquí nos va a dar el valor de lo que estamos generando. Esto nos va a permitir también calcular el ROAS. Entonces, si una venta a nosotros nos costó 5 dólares, pero esa compra nos deja 20, estamos teniendo 15 dólares de diferencia. Estamos teniendo 4% de ROAS. No, 4% no. 400% de ROAS porque es 4 veces. Entonces, esta métrica es muy importante. Tenemos valor de conversión de compras que ya lo puse ahí. Acá está el valor de conversión de compras y el ROAS, que es el retorno sobre la inversión en publicidad. Esta métrica nos la va a arrojar Facebook y ahí vamos a poder determinar si la campaña está resultando. Puede que incluso a veces el costo por compra nos salga un poco caro. Incluso la compra nos puede salir cara, pero tener ROAS de 3, 4, que es genial, es brutal. Entonces, esta métrica, aunque no te la recomiendo para que sea base para tomar decisiones, sí tenla muy presente. Porque a veces de pronto tienes costos muy económicos, pero el ROAS está siendo muy bajito. Y por último tenemos reproducciones de video. Reproducciones de video. Tú aquí le puedes colocar 25, 50, 75, 95 y 100 para saber cuáles de tus creativos de video se están viendo más. Así también vas a poder determinar cuáles apagar, cuáles dejar corriendo, cuáles de pronto llaman mucho más la atención. Este sería el equivalente al CTR más o menos en el caso de las imágenes. Si tú quieres optimizar imágenes o quieres que a las imágenes le den mucho más clic, mira tu CTR. Mira tu CTR para hacer modificaciones y pues para que las personas se sientan mucho más interesadas en esa propuesta de valor que tú les estás dando. Como les decía al principio del video, estas no es que sean las métricas definitivas ni las últimas. Ustedes ya con el paso del tiempo y la experiencia van a ir viendo cuáles son las que les funcionan, cuáles son las que les gustan, cuáles son las que les sirven. De pronto están un poco más enfocadas a lo que es crashing o venta directa. Pero en general funcionan bastante bien con todos los tipos de campañas que pueden hacer. Si de pronto no les gusta la ubicación de donde está alguno, ustedes simplemente vienen acá y lo pueden arrastrar. No hay ningún problema y se va a acomodar en la parte de atrás. Ahora hay algo muy importante que tienen que hacer y es guardar la plantilla. Entonces le van a dar acá en guardar como predefinido y le van a colocar un nombre. Por ejemplo, crashing. Y le van a dar aplicar. Si se dan cuenta, acá ya me quedó guardado. Si no hacen esto, nunca les va a pasar. Ahora, si yo lo actualizo, me va a volver a aparecer el predeterminado, que es el de rendimiento. Si mal no estoy. Rendimiento. Y como se pueden dar cuenta, aquí ya están mis columnas para poder analizar mis campañas de la forma en la que yo quiero. Y listo chicos, ese fue el video de hoy. Realmente es algo muy sencillo. Espero que les haya gustado. Si fue así, los invito a que le den like a este video. Se suscriban si no lo han hecho. Le den click a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. También si quieren aprender bien a hacer marketing de afiliados y todo lo que tiene que ver con Facebook Ads. Abajo les voy a dejar algunos entrenamientos de los que yo he tomado que les puede servir. También les dejo mi WhatsApp por si tienen alguna pregunta. Y nada chicos, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!